A continuación, Matemática Segundo Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy María Victoria Vaz y en esta oportunidad desarrollaré el tema Lectura y Escritura de Cantidades de Dinero, pero específicamente la moneda del área de Matemática de Segundo Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo, laves tus manos constantemente con agua y jabón. En lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Vamos a dar inicio con un cuento. Vamos a iniciar con un cuento el día de hoy y vamos a poner atención. El cuento se llama Sara y el Ahor. ¿Sí? Sara y el Ahor. Sara es una niña que le gusta mucho jugar y ella sueña con tener muchas cosas. Y piensa mucho cómo voy a hacer para poder obtener, por ejemplo, decía ella, una muñeca, que es lo que más les gusta a las niñas. Tener trastecitos para jugar con mi muñeca. Por ejemplo, algo que también le gusta mucho a Sara es un perro. Pero su mamá le dijo, para tener un perro es una responsabilidad porque tienes que tener la posibilidad y tienes que hacerlo de cuidarlo, de darle comida, ¿sí? De ponerle vacunitas, porque lleva vacunas un perro. De, por ejemplo, si tiene pelo, de poder cortarle el pelo y llevarlo con el doctor. El doctor de los perros, ¿quién será? El veterinario. Muy bien. Y entonces pensaba Sara y le decía a su mamá, ¿cómo haré, mami, para poder tener mis, por ejemplo, mis juguetes y un perro, ¿verdad? Entonces, le decía a su mamá, mi hija, no todas las cosas te las podemos dar nosotros como papás, ¿verdad? Porque los papás, pues, están velando porque tengamos educación, porque tengamos comida, porque estemos bien de salud. Entonces, decía ella y después se fue con sus amigos. Y le decía, ¿qué voy a hacer para poder tener una muñeca? Cuando yo quiera tener una muñeca, ¿verdad? Entonces, se pusieron a platicar con sus compañeritos de la escuela y tomaron una iniciativa y tuvieron una gran idea, ¿sí? Mira, si tú quieres tener una linda muñeca, si quieres tener unos trastecitos, y si quieres tener un perro, porque algunas veces hay adopción de perros, ¿verdad? Entonces, pero si no lo venden, no tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, decían ellos, una idea muy importante es tener una alcancilla. ¿Han visto una alcancilla ustedes de un cerdito? Entonces, le decía, vamos a hacer una alcancilla, pero también para tener una alcancilla hay que comprarla. Entonces, en una alcancilla lo que se hace es que se guarda monedas, ¿sí? En una alcancilla. Entonces, Sara llegó muy contenta a su casa porque había encontrado una solución a un deseo y un sueño que ella tenía, ¿verdad? O sea, tenía varios sueños, ¿verdad? Y le fue a contar a su mami. Y su mami le dijo que estaba perfecto y que de ese día en adelante iba a ahorrar. Pero, ¿cómo va a ahorrar? Si mamá le da dinero y, por ejemplo, le da dinero para que compre una galleta o para que compre una fruta, entonces, ¿cómo le va a hacer para ahorrar? Que si compraba una galleta y una fruta, pues ya solo va a comprar una fruta. Y lo de la galleta lo va a depositar en su, o lo va a guardar en su alcancilla, ¿sí? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora vamos a dar inicio con nuestro tema, las monedas. Porque aquí en Guatemala tenemos un sistema de monedas o de pagar nosotros, ¿verdad? Porque nosotros para poder tener algo lo tenemos que pagar. Entonces, las monedas están acá. Nosotros ya las habíamos visto, ¿verdad? Pero las vamos a hacer un recordatorio breve. Aquí hay una moneda grande, ¿sí? Que es un quetzal, ¿sí? Es un quetzal. Y aquí hay otra moneda, que es una moneda de A25. Hay algo que les quiero decir antes, que se me pase de 7. Se dice moneda, ¿sí? No se les dice la ficha. Normalmente tenés fichas, decimos, ¿verdad? Y no se dice así, se dice moneda. Moneda, tienes una moneda o tiene una moneda, ¿sí? Entonces, acá vamos a dar un breve repaso. Por ejemplo, una moneda de 5 centavos más 5 centavos, ¿cuánto me va a dar? 10 centavos. Una moneda de 25 centavos y otra moneda de 25 nos va a dar 50 centavos. Ahora, porque también hay monedas de 10 centavos y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 monedas de 10 centavos, ¿cuánto tendré? 50 centavos. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar acá y vamos a ver aquí que hay una moneda de Aqetzal, hay una moneda de 50 centavos, hay una moneda de 25 centavos, hay una moneda de 5 centavos y hay una moneda de 1 centavo, ¿sí? Y acá hay, todas las monedas tienen, por ejemplo, a un personaje de nuestro país, ¿sí? Tienen, por ejemplo, la moneda de 5 centavos, miren, acá tiene la ceiba, ¿verdad? Igual, la moneda, todas las monedas tienen, por ejemplo, la de 10 centavos tienen monolito de Kiriwa y acá la de 5 centavos y la de centavo. Entonces, lo que tenemos que aprender es a identificar el valor que tiene cada moneda. Por ejemplo, acá, estos son unos ejercicios. Aquí hay 1 centavo, 2 centavos, vamos a ir colocando los números, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 5 centavos, ¿sí? Y entonces tengo 5, 5 centavos, ¿sí? Ahora acá abajo tengo 5 centavos más 5 centavos, ¿cuánto tendré? 5 más 5, tengo 10, miren, y acá está en letras. Ahora acá tengo 10 centavos, 20, 30, 40, 50. Tengo 5 monedas de 10 centavos, ¿cuánto tendré? Muy bien, tengo 50 centavos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5, tengo 50. Ahora acá tengo 1, 2, 3, 4 monedas de 25 centavos. Sumemos, cuando tengamos una duda, sumemos 25 más 25, 50. 50 más 25, 75, 75, 75 más 25 son 100 centavos. Y entonces tengo 1 quetzal, acá está, miren, 1 quetzal. Si yo tengo 2 monedas de 50 centavos, ¿cuánto tengo? 50 más 50, 100, muy bien. Entonces tengo otro quetzal. Es muy importante, acá está en letras y acá está en números. Quiero que pongan atención, 5 centavos, si coloco 5 acá, ya no dice 5 centavos. Tengo que poner, colocar primero el 0, luego el punto y luego el 5. ¿Por qué? Si coloco el 5 acá, no dice 5 centavos, dice 5 quetzal, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando trabajemos monedas, es muy importante que coloquemos el 0 primero y luego el punto y luego ya colocamos la cantidad de centavos. Aquí tengo 10 centavos, tengo el 0.10 centavos. 50 centavos, el 0.50 centavos. Tengo un quetzal, coloco el 1, ahí sí coloco el 1 porque ya tengo un quetzal. Punto 0, 0, ¿sí? Es muy importante que escribamos bien los números, ya sea en letras o en números, ¿sí? Y siempre recordemos cómo vamos a identificar las monedas. Hoy vamos a hacer rapidito un ejercicio de cómo vamos a hacer una alcancía en casa y en sencilla, ¿sí? Unas alcancías de emoji, aquí las pueden ver. Si tienen algo redondo, una tapadera o algo, colocan con su lápiz, ¿sí? Luego, con mi tijera, con mucho cuidado, ¿sí? Las tijeras nos sirven para recortar. Tenemos que tener precaución al usarlas. Y tenemos que saber cortar, ¿sí? Miren qué dedos estoy utilizando. Es muy importante. Y las tijeras tienen, las manecillas, la pequeña va en nuestro dedo pulgar, ¿sí? Bueno, entonces yo ya tengo mi círculo. Tengo que hacer dos círculos. Entonces lo vuelvo a pasar con mi tapadera o con algo redondo que tenga en casa. Utilizo mi lápiz, coloco encima y luego... Entonces acá, corto, ¿sí? Y luego hago unas tiras. ¿Sí? Hago tiras porque necesito la tira para colocarla. Miren acá. La tira me va a servir para poder realizar la alcancía. Utilizo mi silicón. Silicón o goma, lo que tengan en casa. Yo uso silicón porque es más práctico de usar y lo que tengo acá. Lo que ustedes tengan en casa, eso utilizo. Si tienen goma o si tienen un pedazo de tape o si lo que tengan ustedes en casa, utilizan. Entonces coloco encima, ¿sí? Tiene que ser la tira más grande para que pueda dar el giro, que nos quede así. Miren, entonces la pego y luego le coloco los dos círculos y algo muy importante porque si no, no es una alcancía, ¿verdad? Entonces es muy importante que le hagamos la abertura acá, en donde yo voy a colocar mis monedas. Y ya tengo mi alcancía de emoji. Miren, es muy fácil, le hacen los ojos, le realizan aquí, por ejemplo, ¿qué está haciendo este emoji? Muy bien, está dando un beso. Y este emoji está sonriendo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros cuando hagamos, tenemos que recoger todo lo que utilizamos, ¿sí? Y lo guardamos en nuestra caja de Aprendo en Casa, ¿sí? ¿Qué aprendimos el día de hoy? A usar monedas. También es muy importante que las monedas se guardan en un moneder. Moneder, ¿sí? Yo traje un sobre donde yo tengo monedas, ¿sí? Pero nosotros usamos un moneder. Y acá tengo mis monedas. Voy a ver qué me sale. Cuando yo voy a sacarlo del monedero, no voy a sacar todas las monedas, ¿verdad? Sino que aquí en mi monedero puedo ir viendo qué voy a hacer. ¿Sí? Tengo una moneda de 50 centavos, ¿sí? Tengo una moneda de 5 centavos. ¿Cuánto tendré? 50 más 5. 55. Tengo otra moneda de 50 centavos. ¿Cuánto será 55 más 50? 105. Muy bien. Entonces tengo un quetzal con 5 centavos. Tengo un quetzal, ¿sí? Entonces el quetzal, tengo dos quetzales con 5 centavos. Tengo una moneda de 25. Tengo dos quetzales con 30 centavos. ¿Ya vieron? Podemos ir haciendo nuestro cálculo mental de cuánto tenemos en monedas, ¿sí? Y si voy a ahorrar, es muy importante que en mi alcancía yo deposite la moneda, ¿sí? Y ahí la guardo. Pero si voy a hacer una alcancía, no me voy a poner a meter el dinero, pero lo voy a sacar mañana. No, ¿verdad? Ahí lo voy a dejar y hasta que tenga varias monedas ya puedo ver, ¿sí? Por eso es importante que lo hicimos con papel para que al momento que la saquemos podamos abrirla. Y siempre es algo, una recomendación muy importante, que cada vez que toquemos monedas, tenemos que lavarnos nuestras manos con agua y jabón o alcohol en gel. Porque las monedas las tocamos todas las personas. Entonces es muy importante que por higiene y por salud nos lavemos nuestras manos. ¿Qué aprendiste el día de hoy? El uso de las monedas, la lectura y la escritura de monedas, ¿sí? Es muy importante que practiques con el adulto que esté en casa para que puedas venir y agilizar el uso de la moneda. Lávate tus manos constantemente con agua y jabón y algo que tienes que hacer y muy, muy, muy importante, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.